la invitada de esta noche tiene 45 años de trayectoria a los nueve añitos dijo voy a ser músico y lo logró pero no sólo eso sino que marcó la historia al conformar la primera orquesta de mujeres de merengue llevando este género a diversas latitudes del mundo su vida y carrera ha estado llena de altos y bajos sin embargo y sin duda hoy en día continúa siendo la pionera esta noche conectamos y le damos la bienvenida a belkis concepción la hija de julio cesar y maría con nosotros becky concepción becky bienvenida gracias por fin se nos dio por fin con lo mío 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 con lo mío no te metas agradecido por este tiempo verdad que este tema es de venezuela sí señor sí señor pero usted lo interpretaba sabroso claro el toque merengueros feliz gracias por la invitación para mí es un grato placer compartir contigo tuvimos muchas proyectos para hacerlo por por compromisos pero gracias a dios sacamos este tiempo así y qué bueno yo digo qué bueno porque hay compromisos y en este momento de pandemia belkis sobre todo el área artística se ha visto tan impactada sin embargo pues en todos estos tropiezos para hacer esta entrevista me deja ver que está súper activa a nivel profesional siempre busco algo que hacer me reinvento ahora mismo también estoy con un programa de televisión si también el domingo en los domingos como yo sabía que tú tenías a las 10 para que entonces después me vean a mí después me parece muy bien y eso pues me reinventé en la época de la pandemia porque yo me estaba volviendo loca o sea cerrada yo soy un espíritu que tengo que estar ocupada porque si no me enfermo y nada sea a mí sí me ha gustado la televisión pero yo quiero ser un programa que fuera yo o sea sin poses y no sé cómo soy yo que me gusta que bromear que la gente que el invitado se sienta en buena onda cuando cuando vaya y gracias a dios tenemos un poquito pero ahí vamos a paso lento y ya con la orquesta tú sabes todos los problemas que han pasado con la pandemia yo no te voy a negar me he tratado de cuidar gracias a dios no no me ha dado pero porque me he cuidado entonces estás vacunada eres pero claro 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 si tengo que vacunarme por mí por los míos por todo y para poder seguir haciendo lo que yo más amo que es mi música yo le pido a dios todos los días y me arrodillo a darles gracias porque se nos han ido tantas gente querida y que él me tenga gracias a dios intacta a ese virus y óyeme pero tengo que agradecer enormemente ya que he sido agradecida anteriormente con él también has tenido alguna pérdida importante en medio de la pandemia si por culpa de esta enfermedad y varias y una de las que más amistades pero una de las que más me tocó fue la mejor amiga una de las mejores amigas de mi hija era como mi hija también me decía mami y se le complicó la muchacha joven con una niña que ahora me dice abuelita me dice abuelita eso me desgrane como tenerla a ella eso me marcó mucho porque también ver a mi hija tan desbastada y yo como que no sabía como como ayudarla ella se llama marina inclusive había mejorado yo le había mandado un saludo por televisión pero lamentablemente se lo llevo tengo su niña que me dice abuela piti y mi hija es su madrina pero son de estas cosas que te impactan porque tú dices caramba ser una persona joven con muchas ganas de vivir pero dios hay que saber saber que están respetar los designios de dios así es fíjate que los ojos se te pusieron aguaditos y el corazón sé que se te estrujó y muchas personas ven a figuras como la tuya que han transmitido alegría durante toda su trayectoria y que nos han regalado su tiempo y su talento y la ven siempre sonriendo siempre con buen ánimo y no se imagina quizás todas las vicisitudes que se viven en privado en privado a veces problemas con los emociones por los hijos tú sabes que por lo menos lo más importante para mí son son mis hijos no tienes dos tengo dos y a ver qué edad debe de aquí para que quédese y siempre está en Puerto Rico y esta vez he esperado un poco de los viajes y los asuntos de trabajo la que sí se vivió eso al cien por ciento que tiene 33 el otro tiene 26 27 pero yo no entiendo porque ellos son mayores que yo pero tengo ahora que voy a cumplir 18 es un fenómeno de verdad son mi motor de vida súper cariñosa ella es apoyadora ella es una persona con la que nosotros siempre podemos contar yo soy de esta madre que aunque tengan la edad digo mis niños y vivo pendiente sus amigos son mis amigos están contigo aquí en república dominicana ya la hembra se independizó es psicóloga si viva haciendo su maestría esa me de da un poquito que le fascina y es muy independiente creo que lo hereda también heredó de ti la independencia mano la música o la música también el amor de ella ella le gusta pero que ella vivió la etapa donde muchos viajes muchas que sea como que le cogió un poquito como de de odio a ese medio a mí nunca se me ocurrió seguir sus pasos primero porque yo tengo dos pies izquierdos y para mí que cuando estaban repartiendo ritmo y venas musicales yo parece que estaba en otro lugar porque yo no nací o sea a mí ese código a mí no me llegó sin embargo el varón que es puertorriqueño el papá me prohibía que lo llevara a ensayos y todos pero cuando yo vine al país se lleva ese micro en ese sentido fue presentador de sábado chiquito acá de corporal ellos salí súper diferente mi hermano porque él sí tiene muchísimo talento para la música aprende rápido a tocar los instrumentos y desde pequeño como que siempre ha tenido esa inclinación después me dijo que quería ser artista pero cuando tenía como 10 años y digo yo está bien merengueros no a mí no quiero ser así como yo quiero tener mi propio que cuando digo que hay que me ser reggaetón digo que imagínate yo de que fueron muchachas y reggaetón te estás volviendo loco pero nada yo lo lo quise apoyar para apoyarte si le grabé le hice vídeos y debe ser convirtió en el artista juvenil del momento pero yo le dije mira esto es un compromiso pero si me bajan las notas ahí mismo te quito pero mi muchacha el muchachito se veía bien y era otra mujer y está loca con él pero llegó un momento ya que este ya convirtiéndose a adolescentes yo le dije mira o sea aquí meterte como en ese medio es difícil yo no lo iba a dejar solo pero dije mejor sigue vive tu niñez y después un futuro si tú quieres este hazlo porque entonces venían las letras que eran tú sabes algunas de los reggaetones yo le dije yo no te voy a apoyar en ese sentido o sea mejor coge tu descanso hombre y lo entendió y ahora no le gusta el reggaetón para que tú vas como son las cosas pero aquí si es mi ejemplo seguir siempre apoyaba mis ocurrencias acaba de sacar que como toda madre con los hijos tenemos nuestros problemas pero ya siempre me he metado algo en camino por lo que veo a ti tampoco qué opinas sobre el género a mí me gusta porque la música no es mala lo que lo que es malo son las letras que sacan porque el ritmo a veces tú te pones te pones mira yo tuve que hacerme estudiar corre para poderlo ayudar y con la vestimenta también este siempre lo vestí este reggaetón pero decente pero el reggaetón todo está en cualquier ritmo yo digo que el ritmo que te haga mover es bueno lo que el lío son las letras que se le pone que ahí es que viene el problema esas letras indecentes esto ha llegado un momento ya que se ha ido de las manos y me da mucha pena me da mucha preocupación para la generación que hay voluntad para rescatar el contenido de las de las producciones actuales no le mande ritmo hablemos de contenido de contenido que yo creo que sí si se hace un esfuerzo se puede y que esas mismas personas que están haciendo ese tipo de música y de letras caramba que cogen conciencia o que se le ponga un stop o sea mira no puede o no sonarlo porque hay que está todo o sea si tú le das promoción claro que lo van a escuchar entonces de que vale la pena que tenga la voluntad de si mira o sea yo considero que es poner un freno y que nuestro país también creo que debe de apoyar mucho más el ritmo que nos representa que es el merengue apoyar no más a la calidad no tiene que ser necesariamente a la época de nosotros porque tienen que venir los relevos obligatoriamente pero yo creo que apoyar la buena música que es lo que deberían hacer pues todas las emisoras y yo sé que lo pueden hacer bien me están quedando tantos temas mientras hablas yo estoy pensando en tanto que hay que ahondar en algunos de los puntos pero creo que no son tres días que vamos más o menos creo que esta va a ser tres domingos pero fíjate que ha hablado de algo importante crees que hay intención de la actual gestión de apoyar el merengue bueno un poquito más pero vamos a decir que sí que está la intención y vamos a ver qué pasa como creen adelante los merengueros como se están manejando en la actualidad porque siente que lo está importante hablaste que no tiene que ser lo de antes lo que ustedes hacían pero si la nueva generación entonces en primer lugar hay nueva generación y hay apoyo a esa nueva generación yo creo que sí es difícil es un poco difícil porque a veces yo misma fíjate que yo cuando armo una orquesta tú vas a ver a veces que te cambio a veces de frente pero es para darle oportunidad porque a veces se entran a mi orquesta y de ahí yo veo en la calidad que tienen yo misma le digo mira ya puedes volar por te dice hola no 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 adueñarme mi madre musical primeramente y la madre de tantas niñas que en esos tiempos de los ochentas noventas teníamos un sueño de llegar a ser alguien en la música en la vida y ella nos dio esa gran oportunidad entonces yo creo que nosotros si pudiéramos ser y ayudar a todos esos talentos o en época de una u otra manera ya vaya a haber un momento con el cuerpecito nosotros no va a dar entonces yo trato siempre de aportar tanto aquí como a nivel internacional por ejemplo en colombia que tengo una orquesta de muchachas barranquilleras que suenan como dominicanas y también ese es el hecho de ir formando de hizo muchachas jóvenes claro está la más jovencina soy yo claro por supuesto no perdamos pero es es eso o sea es darle oportunidad esos talentos que a veces por sí solo le es difícil porque de verdad al medio a veces se le pone a uno difícil imagínate a ellos y yo estoy más que agradecida con ella por por tanto por tanto que me dio y por tanto que tiene ella todavía que brindar que yo sé que sí que dios no la va a mantener sana para que tengamos belkisson concepción por mucho rato bendiciones madre te amo pero yo creo que la perseverancia es lo que yo siempre le aconsejo a los jóvenes porque hay que ser perseverante nunca dejar que nadie te mate tus sueños porque si hubiese sido por eso mejor jamás yo hubiese hecho la primera orquesta de mujeres porque estuve también es imposible y ese punto voy señores porque desde los nueve años entiendo belkiss que tú tenías el foco tú sabías hacia dónde ibas y que además entiendo que en principio de tu familia no te apoyó y me conectó un poco con lo que me acabas de decir hace un rato con el tema de tu hijo ese reggaeton o pero cuando el que en su momento dijo voy a ser merengue a ver qué dijeron merengue precisamente por eso lo hice porque no crea que después de mañana era mi mamá fue egoísta y no me apoyó y si me acordaste de tus inicios si entendí después que tú tienes hijos y que entiende a tus padres y yo entendí el porqué era que ellos no querían porque en realidad me pusieron estudiar fue música clásica que tan importante fue mi mamá con ver que es bastante primero muy apoyadora a pesar de que cuando ver que se le metió en la idea de que quería formar una orquesta siendo una niña mi mamá no estuvo de acuerdo siempre le decía que no que eso era algo para los hombres entonces imagínate de clásica popular como que hay un salto bien fuerte más de que hacer orquesta lo que pasa que cuando yo salí con esa idea imagínate fue una idea para muchos de una niña que está loca porque eso no existía precisamente por la negativa de mi mamá que dijo que no que no se podía yo dije yo dije pues que sí que le iba a hacer porque de hecho a mí siempre me gustaron de pequeñita las cosas difíciles y yo lo decreté o sea yo soñaba viéndome dirigiendo la orquesta tal como yo la formé igualito es increíble sea ese sueño fue realidad pero tal cual no de que casi no no tal cual y yo me voy a dirigiendo haciendo todo y entonces es lo que te digo a veces si tú te llevas de la gente que cuando tú quieres hacer algo diferente te quieren matar esa ilusión y que eso no se puede que eso es imposible porque qué difícil fue para mí o sea yo comencé de los nueve años decir que iba a ser una orquesta oyendo la palabra que yo estoy loca hasta que ya casi terminando el bachiller es que hago un experimento y de ahí sale de una velada después sale el grupo las muchachas que fue frío era algo que me puse ese nombre y de ahí yo no no había instrumento de viento no yo quiero es una orquesta como yo la soñaba porque a veces no mi sueño pero en la vida es decretar decretar entonces ya mi familia que se había opuesto ya cuando vio la verdad que ya comenzaron los bailes que tenía que viajar que para el interior en mi papá no me dejé sola la niña porque yo sé la menor de los hermanos de ahí en adelante pues ya creó su idea formó su idea y no tuvo mami más remedio que apoyarla en tal sentido que mami la acompañaba a todas las giras que ella hacía anduvo casi medio mundo con ella y nunca la dejó sola este nada no tuvieron otra manera que ya después que yo me la iba escondido me salí escondido de la universidad tenía trabajo escondido también dando clases para poder para poder con eso pagar ensayos no yo si yo te cuento las cosas y las es en sí fuiste irreverente en todo el sentido de la palabra 20 completamente si se me pone difícil algo es cuando yo más amor le pongo como te enfrentaste a eso y empezando por casa porque lo acaba de decir mami eso para hombre eso para hombre bueno de hecho cuando se enteraron ayer se funde sabe de verdad me quitaron semanal todo para ver si yo desistía de eso y entendí después porque porque el medio no es fácil yo soy la más pequeña muy súper protegida yo no querían que yo sufriera está de más corte que en ese entonces estaba muy ligado a la música que el alcohol que la mala vida todavía bueno todavía entonces ellos no querían uno estudiando de narco de esa que eran como que tenía muchas cosas en contra yo pero dije por aquí me metí por aquí me fui y era una de las cosas también que yo quería demostrar hoy en mediante que todo era demostrar que éramos profesionales no inventar un grupo de mujeres que servirá son mujeres y será va a pasar por alto que estamos porque yo entendía que iba a competir con los hombres por eso cuando comenzaron a surgir después más grupos de mujeres yo no es que yo no estoy compitiendo con mis hijas porque toda la orquesta que formaban para mí era mis hijas la competencia está en los hombres entiendo sabe sonar igual que ellos le hago esta anécdota de de yaqui núñez que fue quien me puso el nombre de la chica del can de esa televisión que hice ya con orquesta completa que él me dijo ver que esto tanto te pueden apoyar como también te puede rechazar acuérdate que tú no suceda machista y yo le decía que con todo el respeto yo lo voy a decir ustedes que yo voy al éxito porque yo creo en mí y yo va a demostrar y yo preparado y son muchachas profesionales y en eso fue que yo me base o sea en que estudiarán siempre siempre le ponía profesores a las muchachas buscaban músicos también arreglistas que ellos mismos me montaran los temas o será para que no hubiera que nadie dijera no porque son mujeres se les pasa mismo opinimos a ver carne no porque también eso me cuide en tener un grupo que también en su vestimenta fuera vestimenta de respeto o sea no de monja pero nada de que de estar enseñando ni nada de eso para que no se nos faltara el respeto se fueron muchas cosas se equivocó mucha gente con la en algún momento que conmigo no porque precisamente mira que yo soy la misma alegre la misma en una tarima que pico un ojo que sí o qué pero la misma vez dejó no sé tengo una obra de respeto y nunca me lo faltaron en ninguna actividad porque yo tenía muchas reglas eso es lo que te digo que yo también siendo tan jovencita porque empecé muy joven y tenía como mucha madurez tenemos reglas de que no se podía bailar no se podía beber todas teníamos que estar en una misma mesa mi mamá ayudó mucho a esa situación porque siempre estaba ella con nosotros protegido contención y decían siempre pero no pérez ahí está la doña infundía muchísimo respeto en la orquesta también porque inclusive en esa cuando ella creó su primera orquesta había niñas todavía y mami era que la protectora de todas ellas más le daban permiso por eso la mujer que en un momento dijo no fue después la primera que estaba yo claro ya no te cuidando pero mi mamá y ella también había con mi padre yo lo adoraba y mi madre también mi papá me año un poco más yo salió un poco papi eso en su temperamento pero mami fue mi ídolo y mami era como te digo el público más exigente que yo tenía y mucha de mi forma de ser se la debo a ella pero ella me ayudó tú no te imaginas ella siempre viajó conmigo yo creo que el cordón umbilical entre mi madre y yo sé que lo cortaron cuando ella se me fue que fue algo para mí de la cosa más grande que me ha pasado igual que mi padre pero como mami yo siempre pues ella viajaba el mundo entero lo viajó conmigo súper exigente muy recta con las mismas muchachas hoy en día esas muchachas que a veces la tildaban a ella que ya partida mucho que son madres hoy me dicen belgis cuánto agradezco a tu mamá que haya sido así porque muchas de las cosas que también nosotros actuamos la ha sido porque tu mamá nos formó también pero mi mamá siempre la apoyó en todas sus cosas y nosotros la familia no tuvimos más remedio que hacerlo también yo fui otra que la apoye muchísimo que es lo que más extraña de ella a ver todo todo sobre todo se interesa de que mamá siempre tenía la respuesta para resolver cualquier situación una mujer con unas energías que todavía inclusive la vez que yo me vi bien mal ella la gente ya veces no no me la lloran porque ella los ha muerto o sea y ella luchó con su cáncer hasta lo último sin quejarse y me hace falta yo le vivía diciendo si mames y si va para el baño si mames y va de excepción mami todavía yo se lo digo cuando cuando me levanto y esa fortaleza y de mi padre fue su ñoñería como año en ese transitar en el en la primera que está que formaste fueron las muchachas que lo que se llamaban muchas fueron las muchachas en ese momento cómo fue la acogida porque además de un machismo que había en la época que por cierto crees que todavía hay machismo en la república dominicana a veces lo hay a veces le salen bueno pero en ese momento además era era súper bueno pero aquí como aquel como creyéndose pero tú sabes algo que gracias a dios recibí mucho apoyo de los hombres de los músicos también este me gané el amor de toditos me veían como esa niña caramba que tenía esos sueños y me apoyaron y ya se le formó se forjó esa idea y no hubo más remedio que apoyarla a escondida al principio me me cogí el carro escondido y se iba para los minas a ensayar con las ni con las muchachas hablaste hace un rato de lo fuerte y difícil que fueron esos inicios que fue lo que te tocó vivir en ese momento lo primero que te viene la mente que tuviste guau estoy frente a un gran desafío en aquellos momentos bueno que fueron tantos 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 desafíos el primero bueno fue como te digo enfrentarme a mis padres y el segundo fue ya decir voy a ya voy a salir a salir en vivo pero así para mí que yo creo que yo no encontraba ningún desafío porque para mí nada era nada señor una mujer guerrera y para mí nada no había problema con nada o sea yo no le tenía miedo a nada es perseverante ella ella no se deja caer ella es para adelante siempre yo he hecho el tiempo para atrás y yo digo pero dios mío yo creo que hubiese sido en este tiempo yo no lo hubiese hecho porque que yo venía con unas fuerzas de que me iba a comer el mundo entiendes y así mismo fue me lo comí o sea porque tú sabes que una orquesta comienza un artista de a poquito a poquito no 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 pero esto fue salir fue fue de una vez a los tres meses viaje ya cuando yo me presenté en la televisión el primer día ya habían 40 llamadas que de hecho de el teléfono de mi casa y de esa mamá entonces ya a los tres meses estábamos viajando la primera gira a eeuu y luego de ahí a centroamérica puerto rico fue todo un caos o sea viaje 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 yo no paraba prácticamente acá y te digo que pongo que fue muy rápido pero a veces yo ni me lo creía y yo me acuerdo con el avión y miraba yo wow lo conseguí yo pero además con un poco desde pequeña la chica del campo es un punto épico en tu vida si éste belkis como surgen las chicas del can y que entiendes tú que fue lo distinto que ofrecer las chicas del campo para dispararse porque yo merece todas y viví en venezuela en la acepto la primera orquesta después del invento de las muchachas porque el grupo lo mismo con cosas de de novia inicial para llegar a lo que fue la chica de caña fue la primera orquesta mía mía porque era mía recordar esa época de la fundación de las chicas la primera orquesta femenina del país una orquesta que llenó los hogares de alegría tantos niños que nos seguían la dedicación de belkis para quedar bien completamente de mujeres cuando yo tengo el grupo de las muchachas ahí porque te repito que no descansaba porque yo quería hacerla completamente mujer pero me era difícil encontrar instrumentos de viento no encontraba yo iba preguntándolo a todo el mundo y nada entonces la familia de bolsillo vargas y mi madre eran del mismo pueblo altamira el papá de wilfrido muy muy cercano a mi mamá de hecho cuando ellos vinieron a la capital en el papá del trabajo con mi papá y entonces pues me vieron subir desde desde pequeña empante como como se dice y nos encontramos un crucero mi mamá le encantaba viajar estamos en el crucero y me encuentro nos encontramos con wilfrido yo tenía ya como dos o tres años que no me veía son de esos dos o tres años que todos así en la iglesia con el segundo dios pero que grande estás en una de esas yo lo llamo un poco manera con mucha confianza de mi casa y le llamo le digo mira wilfrido en el barco entonces tú sabes que yo tengo esta idea tiene este dice oye me gusta que mira yo hice un proyecto se llamó las muchachas pero yo que pero papi mami no quieren déjame ver si contigo tú sabes cómo te conocen ahora sí me lo aprueba bueno la cuestión fue que el mío sí 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 te voy a ayudar me encantó la idea dice de que bajemos del bar eso era para arriba abajo del barco porque estaba tocando nosotros anotando cosas cuando bajamos comenzamos busca 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 mi amor cuando vio que la cosa era difícil mira sigue con tus derechos de todo si yo casi un fido no puede imaginar que tú te dejó y averiguando hasta que encontré un una academia de una señora se llama iris del valle que ya falleció y formaba muchacha y encontré pero muchísima pero prefería escoger dos jovencita entonces ahí ya fui formando las cosas se fueron presentando tú no te imaginas como primero no encontraba la línea musical eran dos trompetas el trombón era lo que yo más encontraba un trombón y tres trompetas iba a ser porque las acciones que había no me llena no no estaba entonces después en una en eso que ya estamos casi por salir se tengo problema con una de las trompetas y yo y ahora entonces me encontraba otro saxo otro perdón otro trombón y yo dije pero espérate vamos una línea diferente entonces ahí es que salen dos trombones y las trompetas y los trombones en las bases de saxo entonces estos temas como la media maría de todos avances de los trombones media 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 en la rodilla en la rodilla y no se oía vacío al contrario entonces también salimos con una línea musical completamente diferente aparte de ser un grupo de mujeres diferente también con una línea de un sello que nos identificaba entonces después que yo me presento en la televisión que hago todo muy malabares vuelto llega de fuera él está un estudio de grabación y me ve en la televisión entonces yo no quiero nada de ayuda vamos como yo no tenía casa disquera todavía y yo lo que quiero que me ayude con la casa disquera entonces pues hice buena sociedad porque a pesar de que éramos también me gusta que la gente gane desde chiquita también es que me formaron unos patrones mi padre increíble entonces así mismo fue hicimos una sociedad de disco un vídeo yo pero al final se fue enredando todo que hicimos ya de todo socio de todo desde orquesta de todo y ahí comenzamos a grabar tenemos una química tremenda ulfidio yo para escoger los temas tremenda tremenda en una actividad energía guau increíble el afán para que las muchachas que éramos todas muy joven había chicas hasta de 13 años que el afán para que se superaran crecieran profesionales en los instrumentos que que tocaba cada una todas esas cosas ahora después de tantos años las recuerdo con tanto cariño con tanta admiración para ti hasta allá un momento lamentablemente me desprendieron del hombre yo no lo registré en un mal momento vino mi enfermedad porque yo me creí un robot llegó un momento que era tanta ese sueño que había tenido que que era mi vida también no me interesaba comer o sea entonces tuvimos mucho compromiso de trabajo el juego pasó factura en algún momento y me pasó porque la enfermedad de becky fue algo muy duro para toda la familia lo que me dio fue mucha energía y nada de comer mi mamá era que no quería detrás de mí que te coma esto que te coma esto hasta que un día me pasó factura me dio primero un desgaste muy fuerte fue llegando a república dominicana que tenemos mucho sin estar acá y me tumbó tuve interna hay como un mes pero ahí se me estaba metiendo el guillian barret que no se daban cuenta porque estaba acostada entonces cuando me dieron de alta el doctor william hanna que después de dios ese es mi segundo este medio tiene que durar mínimo tres meses en reposo y reposo en el mismo en la misma clínica me estaban dando de arte ya yo estaba seteando el ensayo en mi casa entonces si hay ese menos yo veo un vídeo que fue del mismo al otro día de salir de esa clínica no me estaba dando el guillian barrio me puse yo la vida pero yo era que yo estaba loca o no veía las consecuencias porque se me notaba yo no podía ni hablar entonces ahí en el estudio en el show del mediodía en la parte de la media hace la 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 que uno yo solto el piano me fui para atrás la bajista me echa para adelante pero yo pensé que había sido por el tanto tiempo estar acostada y era que me estaba entrando el guillian eso empieza abajo hacia arriba pero ya yo me iba a esta noche me fui yo a la romana a tocar o sea que el guillian iba y al otro día me iba para mí a mí al otro día cuando yo me levanto que me estoy tambaleando si fui donde huile porque pensé que era un medicamento que me estaba aprendiendo así muchacha él se imaginó y ya estaba llamando para dejarme de nuevo para hacerme hay que hacerle un estudio en la médula sacar un líquido de la médula y luego el proyecto con los dichos en el aeropuerto bueno la cosa que le dijo a mi hermana ella se va tu misión es que la deje el avión eso le produjo el guillian barrio que la dejó prácticamente como un vegetal imagínense como uno se podía sentir que se dañó el carro porque no voy a dejar con ese cuadro con ella ella no se podía no entender efectivamente mi hermana comenzó que se ve en el carro que estoy histérica yo yo va con un taxi que se los puse loco pero y cuando yo vieron como que ya me podía dejar entonces arrancó de que el carro que estaba dañado para mala suerte mi amor el avión cerré el vuelo se retrasó y llegaste a tiempo y te fuiste a pesar que el médico te había dicho que no viene de allá lamentablemente ya un vegetal fueron tres días llegué en miami toque los médicos no saben cómo porque ya de verdad ya yo no sentía las manos no sentía los pies pero algo no sé qué es lo que me da a mí en la tarima que algo sobrenatural porque clínicamente nunca pudieron entender cómo yo pude estar de besos tres días y nada de colapsar el tercer día y al final entiendo cuéntame un poco sobre eso ya no sentía nada mi mamá tenía que darme a bañar y ya en el último día en el último tema de hecho ese día compartimos con el frío en el último tema ya las piernas las que no aguantaban y en un momento y separa y ya caí de rodillas frente al público el hermano de un frío me para para mí me faltaba el último tema oye yo con una cuerda porque pero yo terminando ya y suéltame suéltame y las muchachas se pararon yo y yo seguí tocando el piano para que ella me siguiera y era el último mambo lo termine y ya y volví práctica y ya más nunca sentirla más nunca viene de allá llamaron a william que él dijo que está viva entonces porque esa enfermedad o te baja la presión y te mata o te quedas paralítico me llamaron ella lo llamaron y me trajeron al aeropuerto me está preparando una ambulancia pero ya había hecho mucho desarrego o sea era más el hecho de que me muriera que estuviera viva guau pero gracias a dios dios dijo muerto mucha chaval venía que aseguró que esta mujer ya me dejala ya dejarlo un ratito más porque ella estaba en unas condiciones que no se valía por sí misma teníamos que bañarla darle la comida era un vegetal un vegetal solo lo que no conocen a los colonia dados enfermedad no tienen una idea de lo peligrosa y grave que es desprenderá porque acá el sistema nervioso y no le permite al cuerpo hacer ningún tipo de movimiento seguimos te sentí absolutamente nada también encima de esto no había registrado el nombre se me desprendió el nombre de la chica del can no se me quedé en el aire sin nada sin salud sin salud sin la orquesta que había soñado y yo dije no yo me paro me paro con más fe y los médicos me llegaron a buscar también un psicólogo que entendían que yo no quería reconocer que estaba así de hecho cuando me llevaron a la silla de ruedas yo no la quiero yo más fácil me le pongo un andador terapéutico y con eso me voy a mover pero no me voy a sentar no se sentó en la siguiente todavía yo hice el grupo nuevo y todo y no todavía ni los reflejos me habían me habían devuelto todavía bien y nada me enfrenté este lo que hay lo de un problema y así con esa tenacidad y esa fe que ya tiene y todos tenemos en casa porque eso no eso es algo que nos caracteriza pero aquí se levantó de nuevo y siguió tengo mi nombre belga y concesión hace ya que me apoyó ya que quería que yo lo peleara porque lo ganaba por uso pero yo no quise meterme en ese lío yo dije a ver si el público sigue la coletilla siga belga sí porque hay para los que desconocen esa parte de la historia el nombre de las chicas del can al final se lo quedó un venido porque no lo había registrado sí porque no los reyes señores me salvó la vida la cualidad de él salvadora salvadora yo se lo voy a decir de verdad porque así este programa casi muy de espaldas señores porque uno no está copando el chico pero la que tenía miedo era ella señores y yo casi dejo ahí los dientes y nos vamos a poner los lentes porque además es una de tus características del que además hay sol señores aunque esto sale la noche me voy a preguntar de raíces católicas entiendo que estudiaste un colegio de monts y también entiendo que tu papá es una promesa la virgen de la altagracia ay si mi padre de voto de la virgen de la altagracia de hecho a nosotras tres nos puso nos puso altagracia aparte del nombre el que el que más día vírgima saludos soy maría acosta ex trompetista de belkis concepción y las chicas del can belkis amor mío sabes cuánto te respeto sabes cuánto te admiro sabes cuánto te amo te llevo en mi corazón con mucho agradecimiento pero este ahí es donde ya que hasta se puso guapo conmigo porque él quería que yo lo peleara porque él fue que me lo dio entonces pero 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 un tiró prácticamente formaba parte de la familia no lo llegaron a hablar belkis en ese momento usted no no imagínate mi padre fue un golpe grandísimo para para mi padre porque pues si lo veía mi papá como su padre el papá de bulfrido también tenía apuro con nosotros y pero nada son cosas que ellos de toda la vida pasan hubo un negocio claro se reconciliaron sí sí porque al cólmate que que fue un tiempo muy amargo o sea fue un tiempo muy difícil para mí era como se me quitaron mis hijas a mí porque también fue la orquesta por completo pero en ese momento yo sentía que se me iba a caer el mundo pero la misma vez también una una fuerza de abajo que yo no entiendo entonces ahí es donde ya que cuando me presenta que vio que yo no iba a pelearlo porque se iba a traer tribunales y cosas y yo no estaba no quería no es no me informa el pleito no me gusta y ahí él comienza a bautizarme como la pionera o sea tú no tendrás llegar acá pero él es la pionera la pionera belkis concesión y me gustó me gusta más 10 años es más bonito creamos lo que estaba alrededor una orquesta con la que debutó verdad que borró por completo prácticamente todo el historial que tenía con la chicano y la lanzó en esa plataforma no la lanzó hacia el futuro yo hice una rueda de prensa y ahí no daba abasto en el maunaloa se quedaban la gente fuera pero viendo solistas merengueros a arreglistas eso fue una cosa como una oye vídeo preste mi mayor premio y cuando gané como revelación me acuerdo que freddy ganó el gran dorado fue cuando eso y él me dijo el gran dorado eres fiesta tú que lo ganaste como se paró la gente cuando cuando me lo dieron entonces después entendí que toda la vida pasa por algo porque quizás para todo el mundo si yo he seguido con la sociedad como el frío todo lo que pasara con la orquesta y vecinos porque es él entonces ya hay todos mis logros todas mis cosas ya era a partir de que viernes pero el equipo yo formé el grupo en una semana hice una producción completa nueva en una semana con frente a orquesta nueva el vestuario de ti y nada pues como te digo como hay una familiaridad entre bulfrido y yo ya eso pasó como señoras reconciliación belgis tú sabes que yo soy yo puedo tener un programa con quien sea y ya a la hora se me olvida yo vuelvo un abrazo y los saludos nos encontramos en algún sitio yo le di mi abrazo para todos nosotros fue un gol un golpe muy duro todavía yo yo no lo he superado ella sí porque es lo que yo digo ya no es rincorosa llegó a decir algo en el ecuador a mí me dijo algo con mi impacto pero la mujer que se le perdió al diablo contigo no hay quien pueda yo me quedé así yo dije muchachos y se producen que es querer sacar de las entrañas el nombre de del que y nada nos encontramos a cada rato en el aeropuerto de colombia o de aquí o que va para allá o con los de allá para acá y como si nada hubiese pasado porque yo creo que el tú arrastrar rencores y tú creo que no es sano ni para el cuerpo ni para tu vida ni para tu alma yo soy una persona con un corazón transparente no sé lo que es eso no sé lo que es odio no sé lo a mí que me hagan que me quieran hacer todas el daño la maldad del mundo definitivamente quien pueda que es porque la internacionalización de belk y concepción eso fue un batacazo países como puerto rico colombia venezolana pero señores que yo yo no bailo a jugar a la cubana por un tema de de pena pero además de una mujer emprendedora una fajadora pero sobre todo la primera la primera mujer que decidió y pensó que las mujeres si tenían el valor para seguir adelante y para hacer merengue le fuimos a tocar a la baronesa fría de rochelle en primero en la en cuchébel ella se volvió loca con el grupo de ahí me llegó un telegrama para que le tocara la boda de su único hijo guau en el castillo en parís supuestamente eran dos días ellos le hacen la boda a la realeza cuando se estaba el presidente viterán vivo porque al danza y toda esa gente que dice guau por la revista no puede ser mi amor la gira duró un mes porque ahí mismo me contrataron y eso fue rodando barcelona hasta la oma tenía y no puedo más ya me tengo que ir porque no puedo tenía un poquito de duda era el público de mujer porque generalmente la mujer seguía al hombre como artista mi amor por la más aliada son las mujeres para que lo sé pero claro que apoyan tengo un público chulísimo de mujeres se identifican bastante y más con eso de que hay de violación femenina también en la música también el ámbito musical donde crees tú que está más marcado el sello de belkis concepción fuera o dentro de república dominicana yo creo que en ambas partes no te niego que también por estar mucho tiempo fuera también yo viví en puerto rico y si hay mi segundo matrimonio mucha gente pensó que me había retirado también el carlos con carlos fue el primero no me aguantó señores de verdad no tuve una hija con él era más caro que yo fui que lo hice caro comprender eso es él sabe no fue que no pudimos con ella fue que por los trabajos que ella tiene por su por su rol artístico y por el lo que yo tenía que un periodista que estaba viajando toda la semana también pues las cosas se dificultaban le doy muchas gracias a dios porque a lo mejor hasta el día de hoy visita yo soy muchacho porque así es la vida porque enfocado no puedo no es el momento y me di cuenta los seis meses de tu niña porque tú sabes todo lo muy raro yo estaba así flaca y de repente como un buchito yo vivía afuera y eso no se dieron cuenta porque yo tengo una sección de fotos y me desmayé como siete veces y entonces pues ahí porque se dio yo perdí donde que estás a mucha que amigos de parencia no tiene que tener un medio 2 pues algo maravilloso una hija de maría bellísima hija que vive con ella de que nació y me dejó también la experiencia de haber vivido con ella momentos inolvidables tú sabes que llegó una etapa del programa que a mí no me gusta ay no me diga y de que no íbamos de que para la playa a bueno pero yo ahora puede haber una segunda parte me parece muy bien pero por ahora no hay nosotras para la playa pero tenemos que pedir de ustedes ustedes para la playa no vamos pero esperamos el próximo domingo gracias gracias por tu tiempo mil gracias pero no importa y no la segunda parte muchas cosas que contar además de cosas buenas verdad el que claro que no muchas cosas buenas ahora sí bueno mientras me cuenta de la segunda parte del programa no vamos a ir a ustedes muchísimas gracias 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 de verdad y a franking estuvo y soportándonos tras la cámara verdad muchísimas gracias pero que busque para la segunda parte pero claro que si esta entrevista así 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 no vamos 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 para la playa la playa